No idóneos resultaron el 65.3% de los 1.726 participantes tabasqueños en el concurso de oposición para la promoción a categorías con funciones de dirección y supervisión, así como funciones de asesoría técnico-pedagógica en educación básica, ciclo escolar 2015-2016, que se aplicó el mes pasado. Con esa calificación, Tabasco fue el estado más reprobado a nivel nacional, superando incluso a Guerrero y Sinaloa. En el otro extremo, Baja California, Aguascalientes y el Distrito Federal fueron los mejores evaluados, en tanto que a nivel nacional el 46.8% del total de los maestros que se presentaron al examen no aprobaron. Por grupo de desempeño, siendo A el más alto y C el más bajo, entre los que sí pasaron, apenas el 2.3% de los trabajadores evaluados obtuvieron calificaciones de excelencia. En los casos de maestros que no alcanzaron un resultado idóneo, podrán continuar en el servicio educativo con su cargo actual, pues así lo establece la reforma educativa, aunque deberán contar con el acompañamiento de un profesor que los ayude a reforzar sus conocimientos y el próximo año volverá a presentar un examen de evaluación. Y es que luego de darse a conocer que la mitad de los maestros que buscan una promoción reprobaron su examen, el secretario general de la sección 29 del CENTE Guadalupe Arias Acopa señaló que se brindará capacitación a los más de 3.000 maestros que presentarán su evaluación de desempeño en septiembre próximo. Destacó que si se presenta alguna inconsistencia que pueda perjudicar el resultado de cualquier maestro, el sindicato le dará su respaldo, para que se aclare, y añadió que esperan que la mayoría de los maestros acude el día de la prueba y no se deje intimidar por grupos como el de la CENTE. Y es que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer los resultados del primer concurso de posición a funciones directivas de educación básica, en la que el 46.8% de los maestros evaluados calificaron como no idóneo. Del total, 40.318 participantes, 2.119 maestros alcanzaron nivel A, 6.208 candidatos obtuvieron el nivel B, 13.119 consiguieron el nivel C y 18.872 no alcanzaron el resultado idóneo. Pese a que los exámenes se realizaron en tiempo extraoficial en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, la mitad de los 54 maestros que realizaron la prueba en Oaxaca no alcanzaron una promoción, y 194 maestros de Michoacán, 88 resultaron no idóneos. Hasta el momento no se ha dado a conocer los resultados de los 1.102 maestros que presentaron la prueba en Chiapas. Los maestros que no obtuvieron resultado idóneo podrán continuar en el servicio educativo con su cargo actual. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.